Música 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 En Ibiza puedes encontrar todo tipo de playas, desde las más urbanizadas a las más salvajes, pero lo mejor sin duda son sus espectaculares calas y acantilados. Música Pero no es la única playa de esta isla que os voy a enseñar, porque son todas tan atractivas que me resulta imposible decidirme por una. ¿Me acompañáis a ver algunas? Música Música Desde esta estrecha playa se puede contemplar la misteriosa isla de Esvedrá. El mejor momento para visitarla es por la tarde y así poder disfrutar del atardecer en un espacio natural fuera de lo común. Música Música